Hola mi querida gente, buenos días, tardes, noches para todos mis queridos suscriptores de Mundo Pim Espero que estén muy bien Hoy les estoy saludando desde Montería, Córdoba O más exactamente desde la casa de la señora María Que nos enseñara cómo hacer tamales costeños Estamos haciendo tamales costeños Miren, por acá tenemos verduritas Que es lo que le echamos Estamos marchitando las hojas para que no se nos partan Cuando estemos amarrando los tamales Los tamales Al hacerle el doblez Por acá tenemos las hojas marchitas Que era lo que les decía para que Cuando doblemos la hoja no se nos partan Al hacerle el tamales Por acá tenemos el arroz Estamos haciendo ahorita tamales de arroz Por acá tenemos las verduras La berenjena que le echamos Acá estamos armando uno de arroz Miren todo lo que lleva Buena verdurita y su presa La señora María es experta en hacer tamales Bueno, por acá tenemos pollo Arroz Las verduras Que le vamos a echar a los tamales Acá los estamos armando Experta en hacer tamales Acá tenemos nuestro ayudante Quien los está amarrando Este es el amarre 100% típico costeño Como se amarra un tamal Miren Los marcamos con la misma hoja Para señalización Porque hicimos de cerdo y de pollo Y de arroz Uy, qué delicia ¿Qué costo tienen estos tamales, señora María? 5 mil pesitos 5 mil pesitos Sin IVA Y sin retención en la fuente Y sin nada Estoy encantada Estoy encantada viendo hacer tamales Miren Ya, con un pastel de esos se desayuna y se almuerza Y se cena Dios mío Y este es el amarre Hasta el amarre es diferente cuando se trata Tamales costeños Miren como se amarra un tamal costeño En cruz Nuestro experto en amarrar tamales En amarre En amarre de todo tipo Así se amarra un tamal Acá tenemos nuestros tamales Los que ya vamos haciendo de arroz Estos son de arroz con pollo Le colocamos esta señal de hoja de bijao De la misma hoja en la que estamos enrollando Para poderlo distinguir A los otros tamales que hicimos A los demás a con cerdo Bueno, por acá tenemos nuestros tamales hirviendo Vamos a ver que tal están Bueno, ahí los tenemos Miren Nos vemos en 40 minutos Para ver que tal quedaron nuestros tamales Miren Miren ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Aquí abrimos uno para la muestra. Este es uno de masa. Este es chiquitico. Estos son como de a dos libras cada tamaño. Entonces, así quedó la textura de nuestro tamal. Vamos a probar a ver qué tal está.